La reconocida actriz paisa María José Vargas Agudelo, de 20 años, conocida por su participación en importantes telenovelas colombianas y algunas películas, fue deportada de Estados Unidos. La joven, de acuerdo con lo que se conoció, intentaba entrar a aquel país desde México cuando fue retenida por las autoridades. Aunque no se conoce con seguridad las razones por las cuales las autoridades de aquel país tomaron aquella determinación, se conocen algunas hipótesis al respecto. Según Graciela Torres, mejor conocida como La Negra Candela, aseguró que una de las razones por las que fue deportada María José tendría que ver con supuestas acciones irregulares. Sin embargo, se habla también de la omisión de papeles necesarios para la salida del territorio norteamericano. Al parecer, se presume que la actriz habría intentado sacar un documento de identidad falso para poder ingresar a una fiesta siendo menor de edad, ya que en Estados Unidos te conviertes en mayor de edad a partir de los 21 años. Sin embargo, esta hipótesis aún no se ha confirmado. En redes sociales circula un video del artista mientras, entre lágrimas, se reencontraba con su familia luego de no verlos por seis meses. Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado por los hechos ocurridos, pero se conoce que los miembros de migración no solo la deportaron, sino que también le revocaron su visa de turismo, por lo que la actriz no podrá visitar más ese país en un tiempo.